¡Hola Furritos! ¿Cómo están? ¡Ay, estoy bacán, weón! ¡Eh! ¡Ay! El último capítulo se va a terminar, ¿cómo ves que es lo que va a pasar? El Franco ya habrá sobrevivido. Despertará sin pierna por este pendejo estúpido. ¡Estúpido! ¿Qué? Hola, señora. Maggie, ¿qué haces aquí? Mira, señora, está ahí de esa parma. ¿Sabes que los fuegos artificiales son mañana, verdad? Sí, lo sé. Estoy aquí por trabajo. Voy a dar un concurso al final del día. Tengo mis apuntes aquí mismo. ¿Eh? ¡Ups! No te preocupes, te ayudaré a encontrar tus apuntes. Pero tienes que dejar de perderlo todo. ¡Mierda! No puede ser más inútil. ¡Ay, la cabra! Bueno, ya, lo admito, lo admito. Ahí me estoy quejando demasiado porque en realidad yo también lo hago. Se me pierden todas las cosas. Y de hecho, muchas veces yo le empiezo a decir al cocho, ¡No lo encuentro! Y el cocho es como que está atrás tuyo. Entonces, soy muy nerviosa. Creo que ese es mi mayor problema. Soy muy nerviosa. Sí. Cocho, no lo sientas. ¿Dónde hay más apuntes? Bueno, si llegan a verlo, me avisan. ¡Vacina! No hay más apuntes. ahí está yo también me sigue faltando una no entiendo por qué tengo que buscarte yo las cosas porque me interesa todo hace que las personas dependan demasiado de ti y así luego no van a saber cómo hacer las cosas ellos solos eso no está bien cuando acostumbres a las personas a que les hagan todo luego no tienen idea cómo hacerlo por ellos mismos pierden su valor como personas independientes Perdona, voy la pendeja Todavía no me encuentro ¿Dónde está? Mamá Mami, ¿dónde está el papel? Estoy buscando un papel Y no lo encontro Ay, ¿loco? ¿Estoy muy piti o qué onda? ¿En serio no encuentro el papel? ¿En serio no encuentro el papel? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, lo vi! Esta es la última vez Gracias de nuevo, Emily Sin mis apuntes lo habría olvidado todo No entiendo ni cómo se te cayeron Si ni siquiera te moviste Creo que estoy ciego, no veo el último papel Para que vean, pues yo sí lo vi Soy bacán Cuando escucho el golpe Por un momento pensé que le habían pegado a alguien Si esa es la autoridad de ese pueblo No me quiero imaginar cómo estará el pueblo en sí Es verdad Por eso había tantos, pocos fondos Por eso es de que la granja estaba mal Por eso es que las dulcerías se caen Bueno, sí, sí Sí, si lo pensamos bien Por culpa de esta mensa Es como que todo salía mal Menos mal que llegó Emily Emily debería ser la alcaldesa Pero seguramente decir No, yo quiero ayudar Yo no quiero ser famosa Pero Emily es un puesto importante Y no quiero Yo quiero Yo quiero ser pobre Ay, dejen de pegarle a la gente Que me susto ¡Puta! Pa' ti, pa' ti Te habré enojado Pero igual yo gané más plata Putos Bueno, al menos el niño Trabaja así relativamente bien Es bastante feo Muy feo Pero no importa Al final y al cabo Creo que todos los niños de esa edad Son feos Porque como se le está formando recién la cara El buen ver A eso me refiero Yo también fui fea Pero soy bacana ¿Qué? Chizo Puta Es feo para ti Porque no es furro Racista Sí Tienes razón Tienes razón Todos aquí son feos Por lo mismo Hasta la Emily Excepto que la Emily Ay, mira Si te fijáis bien Parece un conejo Podría ser un conejo quizás Bienvenidos a la feria número 49 Espero que todos estéis disfrutando de esta tradición de Xnufor Todos sabéis que hay una celebridad entre nosotros Pero lo que puede que no sepáis es que sin ella Esta feria no habría sido posible Emily formará parte de nuestro pueblo para siempre Sé muy bien que ha ayudado a muchos de vosotros Cada año otorgamos una llave de nuestra ciudad Y este año la llave de nuestra ciudad es para Emily Disfrutad de la feria hasta el final Ay, Dios mío Eh, no olvidéis venir mañana a ver los fuegos artificiales Nos vemos allí Y la Emily está ahí de la última Ay, que viene el final, cabro Vamos Francois, por favor, ¿estás bien? Quiero saber que estás bien No me digas que ahora está la cagada Tengo una pregunta que me da un poco de miedo hacer No tengo miedo a la pregunta lo que quieras Podrías, a pesar de lo que ha pasado Preparar los fuegos artificiales Vas a tener que repetir eso Preparar los fuegos artificiales para el espectáculo de esta noche No debería ser tan peligroso No estoy seguro de saber preparar fuegos artificiales Las instrucciones son bastante sencillas Y hemos señalado los lugares donde hay que poner los fuegos artificiales Claro, lo haré Pero, ¿por qué no lo haces? ¡Bono! ¡O tu marido! ¡No sé! No sé Bueno, acá estoy haciendo gajes del oficio Al final ya te dan cuenta que la Emily es como la Barbie Es como cocinera Camarera Constructora Albañil Psicóloga Sé lo que quieras ser Emily Princesa Es mi psicoculturita Que son tonto Pero no es chiste Esta abuelona hace tantas cosas como la Barbie Astronauta Abogada Cantante Ojo Cantante también Bailarina Porque bailó ¿Qué más? ¿Qué más? Piensen las cosas que hay Yo sí No es la wea que se le ocurren Astronauta Falta que me pongan ¡Youtuber vendedora de crack! Traficante de órganos Lechera Sí, campesina Granjera Ya, eso ya están bien Traficante de órganos ¿Por qué? Profesora Esclava Recogedora de huevos Sí, eso sí Recogedora de huevos Esclava No es ¿Por qué? Eh, no Soy re bacán Me va a gustar el final Pero en serio Debo admitir que me asusté mucho Con el tema del Francois De verdad me asusté mucho Porque es un personaje que a mi me gusta Por más que el ego de un flujo de mierda Es un personaje que a mi me gusta Entonces me asusté Dale, 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 dale Estoy lista I'm ready I'm ready Soy una cobala inglés Déjenme Corredora de 200 kilómetros Sí, iba a decir kilogramos Bueno, soy muy buena Apúrate Yo puedo Yo puedo Yo puedo Ya, ¿por qué te enojás? Si te están cantando Soy fea, weón Esta 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 Y esta Enojón Tonto Me encanta Como me siguen En las estupideces Que digo Dios mío Dale, dale Estoy segura De que ustedes Están por terminar Dele, 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 dele Dele, 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 dele No No Por qué Justo Ah Esta Esta fácil Bien Muy bien A la gente le gusta la luz Por lobo Yo también quiero uno Dele, dele, dele Me diste una idea para otra conmoción Dice el job action Bien, viste, te das cuenta de que ahora si se te prendió la mente Que antes no, como que lo hubieras desperdiciado Mejor, mejor, eso Me gustan las buenas ideas Yo creo que mejor que las vayas anotando Se te van a olvidar A mi me pasa, eh Yo todas las buenas ideas que tengo Luego la anoto Luego se me olvida donde la anoto Pero la anoto, eh Eso es lo que importa A los weán A los weán A los weán Me puedes dar un globito azul para llevar en la bolsa de papel No, ya no damos bolsas caballero Oh, que moleseado con esa tontera de las bolsas, loco Estoy de acuerdo, la verdad Pero puta que uno le se, como uno está acostumbrado de tener las bolsas De repente uno llega Se llena de cuestiones y de repente No, si ya no damos Ahora más encima En ciertos locales tampoco están dando vajillas O no sé cómo le dirán ustedes Bombillas Sorbete Sorbete Eso, sorbete también Le dicen Bueno, el caso es de que aquí en varios locales ya no están dando esas Por lo mismo, para que no se No haya tanto plástico que botar Nosotros sí estamos de acuerdo Pero Se viene, se viene Se viene, loco Se viene ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te sentaste? ¡Es Petito! Petito Petito ¿Dónde está el franco? No, no sería justo si él no está Ay ¿Qué? Tengo una pequeña sorpresa para ti ¡Un carrito sangullero! Sí, después de todo lo que has hecho Era mínimo lo que lo podía hacer Te daré una pista Es rosa y tiene ruedas ¡No mames! ¡Frankovic! Me alegro de que estés aquí Y esa cara, weón Debería estar feliz Yo también me alegro de que estar aquí Aunque te agradecería que dejaras de estrujarme Lo siento No pasa nada ¿Cómo te sientes? El médico me dijo que no hay daños irreversibles Y que estaré como nuevo en unas semanas Lo que me parece estupendo Porque el blanco No es mi color ¿Tienes la misma sensación que yo? Como si te hubiera explotado una caja de fuegos artificiales No, quiero decir Me alegro de haber llegado al final de nuestro viaje Pero al mismo tiempo También es triste el llegar al final No deberías estar muy triste ¿Por qué no? Seguro que nuestra próxima aventura No estará a la... Nos espera A la vuelta de la esquina ¡Oh! ¿Qué ha? Ya metí Ahora ya me has... Me ha encontrado la curiosidad Entrado ¡Oh! ¡Qué leo mal! Perfeccionita Has ganado un trofeo Has ganado un trofeo ¡Eh! 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 Pero es de día Tiran fuegos artificiales de día Has ganado un trofeo ¡Ah! Bueno Ahí ya Acorrió ¡Eh! ¡Ratones! ¡Eh! La estrella ¡Eh! ¡Epa! Ese estuvo bacán La perfeccionista El perfeccionista ¡Oh! ¡Epa! Esos me gustaron Me gustaría verlo en verde ¡Ah! Un azul ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! Es como si estuviera Chocando en paredes ¡Ah! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Llegamos al final Mis furros ¡Y estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¿Por qué? ¿Eh? ¡Hola caballero! ¿Qué en este? ¿Eh? ¿Y esto? ¡Ah! Están muchos ¡Wow! Se hicieron sus propios Spray Los... Spray buena Eh... ¡Ah! Van poniendo como en color A los... A los tipos así Programador en jefe Programadores Oye y los programadores Ahí está ¡Eh! ¡Eh! ¿Y por qué? ¿El de arriba no? ¿El de arriba no? Bueno ¡Eh! 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 ¡Wow! ¡Wow! Era un escalete de tipos Así como muy distinto ¡Jaja! Había un calvo Ah no, no Lo están poniendo A todos Todos A algunos No más Jefe de control de calidad Chuck Little Qué raro Qué raro Su apellido ¡Aplaudan Furritos! Davo para estas personas Que de hecho Me llama la atención Que sean puro hombre Estoy empezando a entender Porque la Emily Es la que trabaja Y hace todas las cuestiones Mmm... Jejeje Pero al mismo tiempo Es lindo Es lindo Además debo admitir Que el ser una caballera Tiene que ser entretenido Como les digo Nunca he trabajado de eso Pero me ha gustado Me ha llamado la atención Y he querido trabajar de eso Así que Bueno furros El final de Emily's Testes of Fame No sé pronunciarlo Ustedes lo saben El inglés No es lo mío Pero qué Oye ¿Sí? ¿No es hora De que te eches novio? Yo no estoy tan segura ¿Será eso De lo que se va a tratar El siguiente El que viene Continuará ¡Aaah! ¡Hemos llegado al final! ¡Furritos! Y me gustó Me gustó Así que Tendremos que Tendrán que esperar De que yo me prepare Para poder hacer El siguiente El siguiente juego Y todo Hasta ahora me gustó Un montón Siento que hay ciertas cosas Que hay que mejorar Pero son así mínimas Y todo eso se mejora Con el tiempo En realidad Que sobra Más que nada El apartado artístico Que ya de por sí Es bastante lindo Bastante bonito Así que No tengo que quejarme Demasiado Porque simplemente El único problema Es que son humanos Pero fuera de eso Oye eso se ve rico Y se ve de que es Con arvejita Y me gusta la arvejita Y me gusta todo lo que tenga que ver con las verduras Así que Me gusta Quisiera probarlo Así que Bueno furritos Muchas gracias Gracias por haberme acompañado Chau 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 Chau